Bueno, nos hemos informado que existe este congreso, eso tiene que ver con el instrumento, sin duda alguna ya se va a ver también la fecha, todavía hay que ver estas acciones, pero lo que nosotros le hemos dicho, nuestro presidente, hemos tenido reuniones y gabinetes, nosotros hemos sido claros en esa posición, como parte del instrumento político, como parte del movimiento al socialismo, que es un gobierno también del movimiento al socialismo, pero que está gobernando para todos los bolivianos y bolivianas, entonces vamos a ver, todavía no hemos visto ninguno de esos temas, sin embargo le decimos, y siempre ha sido oposición del presidente, del vicepresidente, nosotros creemos en la unidad del instrumento político, creemos que el instrumento político, y somos firmes en ello, el movimiento al socialismo, le responde al pueblo boliviano, a las organizaciones sociales, a la base social con la que, cómo se ha ido conformando, se ha ido trabajando, y no le vamos a hacer el juego a la derecha, de buscar una división, acá existe unidad monolítica en lo que se refiere a nuestra visión, a nuestra ideología, pero sí puede existir diversidad de ideas, y eso es parte de la construcción democrática interna, nosotros siempre le decimos, el enemigo no está en las filas del instrumento político, el enemigo no está en el más, nosotros vamos a seguir respondiendo de manera militante siempre, y nuestro accionar va a continuar en esa línea. Hoy el pueblo boliviano, y eso le corresponde al presidente Luis Arce, ustedes lo han visto siempre en sus pronunciamientos, en sus intervenciones, tenemos que trabajar por el pueblo boliviano que ha confiado precisamente en él, y estamos trabajando como equipo acompañando al presidente, vicepresidente, en lo que se refiere a la gestión, en lo que se refiere a ese rumbo que tenemos hacia nuestro bicentenario, estamos coordinando distintas acciones, estamos trabajando en ello, así que nuestra posición siempre se va a mantener en esa línea.